Según datos registrados en la Red Nacional de Hospitales, hasta el 29 de diciembre se reportan 95 personas quemadas, la mayoría con edades entre 19 y 59 años. Las estadísticas nos están mostrando que de las 95 personas quemadas que llevamos actualizadas a la fecha, más de 50 corresponden a adultos y sobre todo adultos entre los 19 y 59 años. Los niños tenemos alrededor de 5 o 6 niños quemaditos, algunos si son graves, algunos ya están dados de alta. La funcionaria dijo que esto genera serios gastos al Estado, ya que la atención hospitalaria ronda entre los 1.500 y 1.800 dólares. Son lesiones de amputación, lesiones quemaduras grado 3, lesiones en cara, en ojos. También llama a la población a prevenir los accidentes de tránsito que han aumentado en estos días. Y con el tema de los accidentes igual, es un costo tremendo en salud, pero el costo también en vidas, el costo para las familias salvadoreñas, el perder a un ser querido. En otro tema, Ana Orellana aseguró que el abastecimiento de medicamentos está asegurado para el próximo año, ya que desde octubre iniciaron las gestiones. Gracias.